Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a abrir este paquete que contiene el dron DJI Mavic 2 Pro. Pues acompáñenme a abrirlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a seguir guardando mientras que se hace uno de una mochila más especial para conservarlo y dure por mucho tiempo. Aquí viene el controlador. Vamos a ver aquí. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el cargador para las baterías del dron. Y, pues con sus respectivos cables. El cable es para la corriente. El cargador. También hay otro cable. Un cable de USB-C. Aquí viene también unos adaptadores para conectar un celular del sistema Android. Y, pues con lo que veo aquí, tenemos las palanquitas. Bueno, pues aquí van instaladas las palanquitas de mando. Unas palancas de mando para el controlador del dron. Y, pues aquí vienen otras palancas de mando que son de repuesto. Aquí están. Aquí viene una y aquí viene la otra. Bueno, pues vamos a regresarlas. Aquí vienen las hélices. Viene un juego de cuatro hélices. Y vienen otras dos extras de refacción. Bueno, pues prácticamente es todo. Aquí viene lo que es la garantía y el instructivo para hacer funcionar el dron. Bueno, la ventaja de este dron es que, por ejemplo, puedo tirar a la izquierda y a la izquierda. Para detenerlo, muevo la cabeza un poco a la derecha. A lo mejor la hacer tirar a otro lado. Muevo la cabeza al lado derecho. También los movimientos de la cámara se controlan con estos grados. Abajo. Hacia arriba. Bueno, pues muchas gracias amigos por ver este video. Gracias por haberme acompañado a abrir este paquete. Espero que este video les sirva de algo, de referencia. Por si están también pensando en comprar algún dron de este tipo. Pues vean más o menos lo que viene en el paquete. Pues gracias, que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.